Hola, ¿qué tal? Soy Pau Faust, director del documental Si se puede 7 días en Pabarcelona. Este vídeo es para las compañeras de Documenta las luchas que han programado el documental el próximo 26 de junio en la Cineteca de Madrid. Bueno, mi motivación es que yo cuando hice esta película ya llevaba un año formando parte de la PA. Dentro del comando vídeo que construimos en la PA, en este grupo que denominamos comando vídeo, calculo que hicimos como unos 50 vídeos en un solo año. Y eran vídeos que tenían en común ciertas cosas. Por un lado eran vídeos que se hacían muy rápido, que prácticamente de un día para otro o de una semana para otra. Eran vídeos cortos, vídeos pensados para redes, todos están colocados en YouTube prácticamente, y vídeos que mostraban la PA de puertas afuera. Es decir, lo que la PA hacía, las acciones que la PA hacía, los mensajes que la PA quería enviar, etc. Entonces la motivación para hacer este documental fue, después de un año, girar las cámaras y decir, vale, vamos a enseñar ahora cómo funciona la PA de puertas adentro. Vamos a construir un relato que no sea de un día para otro. Vamos a hacerlo con un poco de tranquilidad, con un poco de pausa. Vamos a reflexionar sobre todo lo que hay detrás de este movimiento, que mucha gente conoce de puertas afuera, pero muy poca conoce de puertas adentro. Yo creo que ayuda precisamente por lo que comentaba, ¿no? Ayuda para que la gente pueda ver cómo cualquier organización que quiera aspirar a transformar lo que le rodea, ¿no? En este caso movimiento social requiere de organizarse bien, ¿no? De estructurarse bien, de tener, bueno, pues espacios de trabajo, espacios de reflexión, espacios de curas, ¿no? Muy importantes. Entonces, esta semana que vemos en la película, ¿no? Siete días en PA Barcelona, lo que nos muestra es espacios como la asamblea de bienvenida, que es donde llega la gente por primera vez y cuenta su problema. La asamblea de coordinación, donde se organiza la lucha y se priorizan los objetivos. Los espacios de ayuda mutua, lugares donde los propios y las propias activistas de la PA comparten sus problemas y se ayudan psicológicamente y se dan apoyo, ¿no? Los lugares de coordinación a nivel estatal, la asamblea estatal que reúne a más de un centenar de paz de todo el Estado y cómo se articula la lucha a nivel estatal, las negociaciones con el banco, las ocupaciones de vivienda vacía en manos de bancos, las acciones en oficinas bancarias o en distintos lugares, o sea, cómo se organiza todo esto es lo que el documental permite ver y en cierta manera es lo que esta historia cuenta. Yo creo que ayuda precisamente por lo que comentaba, ¿no? Ayuda para que la gente pueda ver cómo cualquier organización que quiera aspirar a transformar lo que le rodea, ¿no? En este caso movimiento social, requiere de organizarse bien, ¿no? De estructurarse bien, de tener, bueno, pues espacios de trabajo, espacios de reflexión, espacios de curas, ¿no? Muy importantes. Entonces, esta semana que vemos en la película, ¿no? Siete días en PA Barcelona, lo que nos muestra es espacios como la asamblea de bienvenida, que es donde llega la gente por primera vez y cuenta su problema, la asamblea de coordinación, donde se organiza la lucha y se priorizan los objetivos, los espacios de ayuda mutua, lugares donde los propios y las propias activistas de la PA comparten sus problemas y se ayudan psicológicamente y se dan apoyo, ¿no? Los lugares de coordinación a nivel estatal, la asamblea estatal que reúne a más de un centenar de paz de todo el Estado y cómo se articula la lucha a nivel estatal, las negociaciones con el banco, las ocupaciones de vivienda vacía en manos de bancos, las acciones en oficinas bancarias o en distintos lugares, o sea, cómo se organiza todo esto es lo que el documental permite ver y en cierta manera es lo que esta historia cuenta. La asamblea estatal